Que dolor siente mi corazón y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Que dolor siente mi corazón y es por ti Te quiero amor, te quiero amor, te quiero Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir y más llorar No me hagas más sufrir y más llorar Mi amor, no me hagas sufrir y más llorar Vamos, Torpequino de Valladolid, Perú Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más Tú dejaste en mí un amargo amor Que me te ha herido y no te quiero más Amargo amor, ese amargo amor Que yo siento aquí por dentro Quiero lo pensar, lo pensar Que por ti ya nada siento Oh, 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 oh Ya no puedo más Que este daño tu desamor Y estando lejos quizás tenga paz A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Poco a poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor Nunca digas que sí, chulita, nunca digas que no, tibita Son cosas del amor, chulita, cosas del corazón Nunca digas que sí, chiquita, nunca digas que no, tibita Son cosas del amor, chiquita, cosas del corazón Canciones y señas para cantar, canciones y señas para bailar Canciones y señas para cantar, canciones y señas para bailar Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado Y al final todo ha cambiado, que maravilloso Canciones y señas para cantar, canciones y señas para bailar Para toda la gente maravillosa Canciones y señas para bailar 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 ¿No? ¿No? 4 al final todo la gente maravillosa La huella de tu cante hecho raíces, Medina Y vuelven a reír tus ojos tristes, Medina Mira, un razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto flores cantó Al vuelto, Medina Alzan tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz La, 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 la Al vuelto, Medina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma al amor La, 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 la La huella de tu cante hecho raíces, Medina Y vuelven a reír tus ojos tristes, Medina ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva y gordura! Para también el chocolate La gente es arriba ¡Vamos con el fin! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! 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 ¡Te queremos mucho por ti! ¡Tú siempre estás aquí nuestros corazones! La cintura, la cintura, la cintura, para arriba La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cadera La huella de tu cantecho, raíces, me lirá La cintura, la cintura, la cintura La cintura, la cintura, la cintura, la cintura La cintura, la cintura ¡Feliz Antacuña! ¡Qué maravillosa gente que goza y disfruta esa obra!